el alcohol en la fiesta te hace hacer cosas que te puedes arrepentir bastante y creo que me llegó a pasar tuve accidentes en auto este pude llegar a perder personas que gracias a dios no pasó pero creo que el cannabis es muy diferente ya que he podido llevar mejor que hasta muchos temas familiares en el alcohol yo mi primer acercamiento fue a los 13 años de ahí tuve como malas experiencias con otras drogas pero realmente mi acercamiento al tema de cannabis un poco más informado fue gracias a dos amigos era un poco marihuana de closet por familiares y por temas laborales ya que pues no era tan fácil en mi familia que aceptaran como el tema del cannabis y en el tema laboral siempre me dijeron como que iba a ser muy rechazado